Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traemos un nuevo unboxing de la colección definitiva de Spider-Man publicada por Editorial Salvat. En esta ocasión es nada más y nada menos que la entrega número 12 de la colección y es la boda, la boda entre Peter Parker y Mary Jane Watson. Como siempre vamos a sacar el tomo de la bolsa y les vamos a mostrar en detalle su portada, el lomo, la contraportada y luego veremos gran parte del interior. Pero antes los invitamos como siempre a que si todavía no lo hicieron se suscriban a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un video nuevo o empecemos una transmisión en vivo. Por supuesto si este video les gusta les pedimos que nos den un me gusta y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este video. Donde también van a encontrar los links de las redes sociales y el canal de la hermosa Sailor Gamer aquí presente mi amor de Norteamérica que no va a estar existiendo en este unboxing como siempre y a cuyo canal les recomendamos a todos que se suscriban ya que tienen un montón de videos copados con reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más. Así que no dejen de suscribirse y bueno amigos habiendo hecho la presentación vamos al unboxing. Vamos. Y llegó el momento amigos de mostrarles el tomo de la boda. de Spider-Man de Peter Parker y Mary Jane Watson clásico de 1987 ahí en la portada pueden ver el equipo creativo vamos a mostrarles el lomo como siempre primero ahí podemos ver que es el número 19 en el orden de la colección pero no así de los lanzamientos de Editorial Salvat y aquí vemos una parte más del mural que se va a formar una vez que completemos toda la colección vamos a verlo acá de atrás y vamos a empezar a ver el interior ahí el equipo creativo completo un poco de historia y ahí vemos un Hobgoblin en resumen de la historia hasta el momento para darnos un contexto del momento de los acontecimientos y aquí una de las portadas donde vemos el traje negro de Spider-Man que obtuvo en las Secret Wars y ahí lo vemos vistiendo tal traje cómic que no leí porque en esos años aquí no se publicaban cómics de Spider-Man al menos que yo recuerde sí unos pocos años antes donde leí mis primeros cómics que fueron puntualmente de Spider-Man de la época más clásica pero bueno ahora tengo la oportunidad así que ni bien terminemos de hacer el video junto a Sailor estaremos leyéndolo leyéndolo uno de los dibujantes es John Romita Jr hijo del legendario John Romita clásicos ambos en Spider-Man dibujantes que le han dado mucho a este héroe y a este cómic Peter Parker tiene un estilo de pelo medio ochentoso bueno esto es de los 80 de 1987 pero Mary Jane todavía tiene un look muy sefintoso ¿no? sí un poco en su pelo en su peinado bueno hay no tanto pero hay algunos cuadros que después vamos a ver donde sí vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí podemos ver portadas originales de los distintos cómics que compusieron esta saga. Ahí están las portadas originales. Gracias. Gracias. Y aquí tenemos un detalle del vestido de Mary Jane. ¿Qué te parece, Sailor? Y portadas de tomos anteriores. Y hemos llegado al final, amigos. ¿Qué les ha parecido este tomo de la boda de Spider-Man? A nosotros nos ha gustado mucho, esperamos que ustedes también. Si fue así, les pedimos que nos den un me gusta en este video. Y les reiteramos la invitación a suscribirse a nuestro canal si todavía no lo hicieron apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un video nuevo o empecemos una transmisión en vivo. Y también los invitamos a que nos siguen a la hermosa. Y bueno amigos, esperamos que se encuentren muy bien, nos vemos muy pronto con un nuevo video y hasta entonces nos despedimos. Chau chau.